Ok, la pecera es de uno por veinte, veinticinco de alto por veinte de años. El material que se utiliza es básicamente agua, que puede ser como un tinte azul, digamos, para darle más visualización. Esto es material para pecera, ¿verdad? Lo que se trata es de singular, un manglar, y esto es tabla, puede ser una tabla de picarita. Luego, el oasis, el oasis es importante que sea del que es para material seco, para que no se desgaste ni se deshaga, porque el otro sí se deshaga. Y es bueno porque así los chicos ven que es un material poroso, porque parte de lo que se trabaja es hablar de la porosidad del material. Y luego es básicamente generar las olas para que sea evidente como el manglar mitiga todo el oleaje. Se trabaja la ola en todo el cuerpo de agua, para que sea bien herida, y como sale el agua después del manglar. Estas son casitas, igual, todo esto es material de pecera, de lo que se consigue acerca. La pecera, la figura de Virgo, digamos, costó cuarenta y cinco mil kilómetros de ahí. Entonces, todo el costo es el cargador.